La Delegación Galáctica Presentarse ante raza tipo 1 como dios destructor, generando catástrofes a nivel planetario. Junto a este comunicado se anexa una imagen en trídeo del ser mencionado. Ni la Delegación Galáctica, ni el ORRE, ni los gobiernos de la Hermandad Galáctica se hacen responsables por los inconvenientes y daños que pueden causarse en el momento del rastreo o en el momento de la captura del mencionado ser. Los elementos que accedan al llamado de la captura operarán bajo su propia responsabilidad. Alojado en la red Casimir bajo identidad óptica segura. Gracias por ver el video.